El colegio Murialdo Bueno, ya habíamos captado la telegracia ¿Dónde estamos, Karina? Estamos llegando al colegio Murial Leonardo Murial Tenemos que preguntar por el profesor Hernán Castro Bueno, acá estamos con Hernán Hola Hernán, ¿no se ve mucho? No, estoy bien Llegamos al taller de periodismo En el colegio Leonardo Murial Ahora vamos a hacer nuestra presentación Otro ukulele ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que he tenido? La mejor experiencia que he tenido en mi trabajo Creo que cuando escribí mi primer artículo también fue una buena experiencia cuando me gané el premio para presentar una charla importante en el congreso y también fue un momento importante y luego de mi parte Ya terminamos nuestra presentación ¿Me hicieron muchas preguntas? ¿Me hicieron muchas preguntas? Sí Ya, saluden para acá mi cámara porque después vamos a subir un video a Youtube así que van a ser famosos Y ahí está Karina siendo entrevistada Nosotros acá ya terminamos con las preguntas Nosotros acá ya terminamos con las preguntas y a Karina la siguen acosando ahí al frente La tienen atrapada con muchas preguntas La tienen atrapada con muchas preguntas y a Karina Tenemos bonita vista desde acá Seguimos aquí siendo entrevistadas estamos tomando once citas y a Karina ¿Han tenido muchas preguntas? De repente nos cambió la pregunta y a Karina 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 Ahora nos vamos a ir a despedir Bueno y que nos vean el video pueden seguir al profesor también Hernán en su cuenta de viajes o en su cuenta personal Y aquí estamos de vuelta y nos vamos a despedir de los niños del taller Queremos despedirnos Javier y Karina ¡Chao! ¡Que estén bien! Un gran abrazo a Karina Habíamos olvidado entregarles el regalo que les trajimos ¡Salud! ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Chao! ¡Que estén bien!